¡Uh! ¡Le corto las bolas! Hola, ¿qué tal? Adgeekto, soy Errol Headbanger Y esta vez voy a volver a hacer... voy a seguir la serie de Skyrim Si no vieron los capítulos anteriores, voy a dejar una tarjeta aquí, arriba Para que chequen cómo va la serie Se supone que son 15 jefes Ahí está en el mod, aquí les voy a poner el mod Se supone que son 15 jefes Que son los super jefes, son los más OP, los más... no manches Y... se acaba de actualizar el mod, ya metieron otros 3 jefes... a ver, aquí dice... Eh... nuevos jefes... eh... agregados Que es... el guerrero de sangre Van Helsing... bueno, eh... Van Helsing... ese es jefe solo si... si escogiste... si escogiste ser... es... mmm... vampiro O... o si te fuiste al lado de los vampiros... eso ya es... eh... parte del DLC... de Downguard... entonces... como yo escogí... eh... eh... ser parte de los guardianes del alba, me parece en español... eh... pues ya... Van Helsing ya está tachado porque ya... no puedo pelear contra él... eh... también metieron al hombre... hombre lobo alfa... Y... un es... el espartano... yo creo que el espartano va a ser este... al final... va a ser el último jefe al que vamos a luchar... entonces... bueno... y como ya vieron en el video anterior ya... tenemos... combatimos contra el último Duemer... y el dios Duemer... ahí ya van 11 jefes... Nos faltan 4 jefes... nada más... solo que... jeje... me pasó lo mismo que la otra vez... y creo que ya maté al... al guerrero de... de cristal... que está ahí abajo... al parecer ya lo... ya lo maté... es que no... no te dicen... no te avisan... jeje... Ah... pero bueno... eh... en este... ahora vamos a cazar... tengo aquí ya... preparado... a quien voy a cazar... Y vamos por... el guerrero... guerrero de sangre... entonces... yo creo que vamos para allá... aún sigo con mi equipo estrella... ah... para los que son nuevos en el canal... Y les da flojera... pasar por los... por los videos anteriores... ja... eh... descargué un mod para... tener... eh... hasta 5 seguidores... al mismo tiempo... eh... no te me aburras... no te... tú siempre te me aburres eh... cario... por eso te cambio de nombre siempre... Y bueno... les presento... a mi esposa... a Ela... con el traje este... eh... cario... que es el que siempre se anda aburriendo... y es el más menso de todos... pero pues... es chido... ah... ah no... pensé que era Lucy... dije no... Lucy... Lucy... pequeña Lucy... pero no... es un zorro cualquiera... zorro... eh... también está la pequeña Serana... si se dan cuenta... el equipo estrella está conformado por... Eh... personajes muy... eh... personajes muy... muy destacados... jeje... aquí Serana... pues aquí está... que ella es parte del DLC de Downguard... va... y Lithriel... Lithriel... este... es también parte de un mod... muy muy buena arquera... eh... le sabe aquí al arco... muy OP... cuando... cuando de arco se habla... Y... al hombre o su cerdo... aquí está el pequeño hombre o su cerdo... que se llama Warren... pero yo le digo el hombre o su cerdo... porque... porque hombre o su cerdo... jeje... porque South Park... Y bueno... vamos a checar el mapa... se supone que el tipo ese está... ahora... el tipo este... eh... vamos a quitar las misiones... porque si no... no veo donde... bueno... se supone... que el guerrero de sangre... está ubicado... en... Falcriad... eh... se supone que está por... la garganta... no... refugio del cazador... ah... se supone que está por... refugio del... refugio del cazador... entonces vamos a ir... al acerradero de media luna... para irnos... para irnos caminando hasta allá... jeje... siempre me espanta el hombre o su cerdo... cuando escuchan ese estruendo... es que porque... el hombre o su cerdo... se convirtió en hombre o su cerdo... entonces... no... no se espanten... y... a ver... el mapa... mapa... soy el mapa... ajá... tenemos que ir... a la casilla que está por allá... al norte... bueno... donde sigue la flecha... entonces... ah... miren... este también... esto de los puentes... también es parte de un mod... ya se ve más bonito... aquí también... los faros... estos también son como parte del mod... miren... aquí tiene... el símbolo de Falkrea... que ya estamos en Falkrea... y... bueno... vamos a la choza esa... a ver que está la... dichosa... la choza dichosa... la choza dichosa... y a ver que tengo de equipado... tengo... espada... y... ¿esto qué es? ah... es luz... lucecita... bueno... todavía sigo usando el poder de la fuerza... entonces voy a utilizar... eeeh... a ver... el healing... force healing... que hace mucho paro aquí... bueno... aquí vamos a buscar... al... guerrero de sangre... muéstrate... muéstrate... en escabeche... en escabeche... allá hay alguien... allá hay alguien... allá hay alguien... vamos a ver... corran... aquí está... el guerrero de sangre... ya lo encontramos... está ahí combatiendo con alguien... vamos equipo... equipo... aquí... vamos a salvar a esta... damisela... mete a la verga... jaja... a ver guerrero... ponte con alguien... aaaah... tienes el mismo... a ver... espada contra espada... a ver... a ver... a ver... así... eh... 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 déjenmelo a mí... déjenmelo a mí... déjenmelo a mí... este cuate... no hace otra vez... pequeño... guerrero de sangre... vas a morir... a ver... voy a usar... a ver... voy a usar... el poder de la fuerza... rayos de fuerza... sangre... a ver... has... morido... decapitation... para ti... guerrero de sangre... a ver... harapos sangrientos... quince mil de oro... muy bien... muy bien... armadura pesada de Falmer... bueno... yo creo que se vende bien... seiscientos... eh... seiscientos de oro... eh... espada de sangre... o sea... ya tengo... ya tengo una... ya para qué... a ver... vamos a buscar... la espada de sangre... yo tengo una más chida... mira... a ver... ah... no... espada de sangre... de leyenda... de leyenda... y la tuya es una pobre... fea... jaja... a ver... si... si... si creen que tengo muchas cosas en... je... en... en el inventario... es porque hice un pequeño... truquillo... con las pociones... y pues ahora tengo demasiadas cosas... también se puede hacer un mod... donde... tienes un cofre... tú solo... ah... pobrecito... ah... ahora sí... a ver... ahora sí voy a... hacer esto... pergaminos... ajá... voy a hacer... ten... ten tu tumba... a ver... ah... aquí yace... el guerrero de sangre... estuvo fácil... estuvo fácil... gracias hombre... bueno... tú siempre haces paro... aquí yace... el guerrero de sangre... bueno... hay un jefe menos... vamos por el siguiente jefe... vamos a checar... el mod... para ver... qué jefe nos falta... bien... ahora... vamos a ver... cuáles son los jefes que nos faltan... estos son todos los... los mods que yo tengo... eh... si quieren ver... a detalle... cada uno... eh... vayan al primer video... y... bueno... ya nos echamos al... a ver... a ver... quién falta... quién falta... Drongath... a ver... vamos por Drongath... está en Stonehill Bluff... Stonehill Bluff... vamos a ver... dónde está eso... a ver... según... mi mapa... que tengo aquí en el celular... Stonehill Bluff... está ubicado... en The Pale... dónde está The Pale... a... al este de Mortal... vamos a ver... vamos al este de Mortal... 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 ¿dónde está Mortal? aquí está... Mortal... Mortal... en Mortal... un lugar que se llama The Pale... vamos a ver... a ver... se supone que en el mapa... es este... Risco de Cedro Pedregoso... ajá... tiene que ser ahí... a ver... vamos al Risco... entonces... en la Torre de... Ms... Msdrak... no... ah... ya sé dónde es... no... mejor... ahí directo... vámonos directo... y bueno... aquí... a ver... ahí están los gigantes... tú... ¿cómo te llamas? dime tu nombre... dime tu nombre... eres el único gigante aquí... a ver... vamos a ver... ajá... Dragonath... vamos... vámonos todos contra Dragonath... vamos... es más... vamos a hacer el grito de... eeeh... Iron Magia, ¿verdad? grito, grito, grito... de fuego... el más chido... saca el fuego... ah... sí está... ese es el más grande... miren... es muy chiquito... ese es el grande... a mí, a mí... ahí vas a matar a tu amiguito... ah... 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 te pones chido... eh... te pones chido... va... 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 siente mis rayos... de la fuerza... siente la fuerza... poder ilimitado... tu no eres competencia... para el Dova King... ¿dónde vas? ¿dónde vas? no te escapes... ven acá... rayos de fuerza... vamos equipo Dova King... ya matamos a su pequeño... a su hijo... ven... échenselo... échenselo... vamos... uuuh... le cortó las bolas... le cortó las bolas... al gigante... eso fue... eso fue épico... eso fue... eso fue... asqueroso... eso fue... no manches... y no me da recompensas... ah... qué basura... a ver... voy a ver... tu... tu cofre... a ver... a ver si tu cofre tiene algo... tiene... brebaje de robo... no... esmeralda... sí... oro... sí... yelmo... no... esta cosa... no... qué chafa... qué... chafa... chafa... chapísimo... amatista... eh... no... granate... oro... y... pieles... pero no... ah... qué chafa... ahora sí... ahora sí... me dieron un botín bien chafa... vamos por el último jefe... ya... ya me estoy encabronando... jeje... y... a ver... el último... el último... de este capítulo... será... será... yo creo que... dos capítulos más... y ya se acaba la serie... de cazando jefes en Skyrim... vamos a ver... Dragonath... ya... ya estás tachado... el gran lobo de... el gran lobo... ya el lobito ese... ajá... el último Doemer... ya... Bat... Bat... Batgracol... ah... fue el dragón... el dragonzote ese... ya... sí... ya lo matamos... fue el primero... eh... el antiguo... ah... ese... el antiguo Dragonborn... es un dragor... que se puede encontrar... en... la... guarida... de Dragonborn... ay... dónde... hijo... dónde está eso... a ver... voy a buscar en el mapa... mmm... no... a ver... ay... ya fue... bueno... no... entonces... vamos a buscar al guerrero... de... creo que sí... ya lo maté... eh... al guerrero de... este... cristal... ajá... en soledad... sí... ya... el guerrero de cristal... ya lo maté... ya está más que muerto ese... vamos a checar... qué tal... está en... detrás de soledad... a ver... vamos a ver... vámonos atrás... de soledad... soledad... está aquí... soledad... soledad... mmm... faro de la soledad... gruta del mar... caverna... gruta del remoto... Champions... ah... es este... no... ya... ya lo maté... bueno... mis sospechas fueron... fueron aclaradas... acabamos... bueno... ese... de hecho fue el primero que maté... ya no está el guerrero de cristal... una lástima... porque... fue muy divertido... es que con tantos mods... que tengo... ya no sé... ay... mira... dejó... ya había agarrado este botín... me voy a volver a agarrar... nada más por... 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 por ambicioso... dame... dame oro... dame gemas... dame todo lo que tengas... aquí tienes... escudos de cristal... molde hueso... dramatista... eso... eso... dame todo... todo lo que valga oro... dámelo... dame dinero... dame dinero... 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 aprende algo... dinero... vamos... dinero... si... lo que sea... ya... 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 nada más me estoy robando todo... oh... no me puedo robar esa urna... está de... está de decoración... nada más... si... recuerdo que esto ya lo había pasado... bueno... entonces vamos... al siguiente jefe... el último jefe de este video... yo creo que un capítulo más... y ya se acaba... este... esta serie de Skyrim... cazando a los jefes legendarios de Skyrim... y ahorita vamos a cazar al penúltimo jefe de Skyrim... que sería el hombre lobo Alfa... el último... el antiguo Dragonborn va a ser el último jefe... ya tenemos... ya tenemos... a ver... aquí vamos a hacer el recuento... Afflicted Grave Rover... ya está... Barg... ya está... Gizargo... ya está... Donovaya... ya está... Drongath... es el que acabábamos de matar... ya está... el Gran Lobo... ya está... el Grave Tender... iba con el Lobo... ya está... el último Dwemer... fue el del último video... el dios Dwemer... también... Batgracon... eh... fue el dragón que matamos ya... el Kingslayer... ya está... el antiguo Dragonborn... eso lo vamos a dejar al final... el Guerrero de Cristal... ya está... Guerrero de Sangre... pues... no fue... no representó... ningún reto... Van Helsing... bueno... Van Helsing... es nuestro... aliado... entonces... pues... no... no podemos pelear... contra él... y... el último... ah... bueno... falta... el Hombre Lobo... y el Espartano... sale... entonces... los últimos jefes... van a ser... el Hombre Lobo... no... el Espartano... y... el... antiguo Dragonborn... el antiguo Sangre de Dragón... entonces... mejor vamos por... el Hombre Lobo... que dice... se encuentra... afuera de la... prisión abandonada... creo que ya sé... ya sé dónde está... fuera de la prisión... abandonada... vamos a ver... prisión abandonada... vamos al mapa... la prisión abandonada... está al este... de la tumba de... Hilgrund... y el suroeste... de Ventalia... tiene un icono... como de... este... ajá... entonces... a ver... dice... al este... de la tumba de... Hilgrund... suroeste... de Ventalia... a ver... Ventalia dónde queda... Ventalia está por acá... Ventalia... aquí está Ventalia... sur... oeste... entonces debe estar por acá... suroeste... de Ventalia... fuerte... ah... prisión abandonada... ya... ya... pero... vamos a caminar un poco... vamos al fuerte... no... ah... mira... la tumba de Hilgrund... roca de Guldum... la sombra oscura... a ver... vamos a partir de aquí... ese será el último jefe... en este video... y bueno... vamos... ah... mira... hay dos lugares... que no he visitado... pero bueno... entonces... la prisión abandonada... ah... ya habíamos pasado por acá... torres de Valheim... torres de Valheim... no... nosotros queremos ir... a... la prisión abandonada... entonces... hay que seguir el camino... recuerda que pasamos por aquí... y nos pidieron peaje... espera... otra vez tú... en este camino... hay que pagar peaje... vas a tener que aflojar... digamos... doscientas monedas de oro... si quieres pasar por aquí... bueno... esta vez sí les vamos a dar... las doscientas de oro... no quiero pelear... ahora... lárgate de aquí... la mecabras... antes de que me dé... por subirte el peaje... pero lo que no contaba esta mujer... es que soy un ladrón experto... así que le voy a robar... ah... ya le robé... jeje... bueno... ya te robé... vámonos... y... por dónde sigue... por dónde va el camino... y... qué dice... prisión abandonada... hay que seguir... todo derecho... eres Lucy... no... no es Lucy... bueno... seguimos... nuestro camino... hacia la prisión abandonada... eh... ya me estoy perdiendo... ah... tenemos que seguir el río... a ver... pequeño río... y... pero mejor... seguimos el camino... el camino... ah... cómo va esa canción... el camino... el camino... que lleva... Skyrim... oh... acá hay muchos... guardias... qué pasó... qué pasó... todo chévere... por qué están todos... qué... qué... qué pasa... qué pasa... oh no... vamos a la carga... vamos a ayudar a estos monos... ah... a ver... quítese... yo soy del imperio... salve al imperio... maldito capa de la tormenta... oye... eso significa que hay más... debería haber más... bueno... esto también es parte de un mod... donde ya... eh... mira... ven acá... estamos en medio de la guerra... y nos estaban dando unos flechazos... ah... miren... ahí están todos... ahí están todos... vamos a hacer... vamos a... a flecharlos a todos... a ver dónde está... vamos a flecharlos... vamos a meternos en la guerra... vamos... hay que ayudar en la guerra... en la guerra nosotros somos... oh no... aliados... así que vamos a matar a los sucios... capas de la tormenta... mueran... mueran malditos... siente... mi... poder... fuego... quémense... quémense como ratas... vamos... vamos... dale... nosotros debemos ayudar en la guerra... y yo soy un arquero muy... muy destacado... porque yo soy un... oh... un... elfo del bosque... so... ya son todos... no sé si son todos... a ver... vamos a atravesar el río... ayudar a esta gente... ah... bien bien... si son todos... estoy deseando matar a otro de los hombres de Ulfring... bueno... después de esta pequeña... interrupción... vamos a seguir peleando contra los... digo... sí... contra los jefes... de... Skyrim... pero... uso el mapa... para no perderme... ah... mira... está en la izquierda... vamos a la izquierda... y ahí debe estar... la prisión abandonada... vamos a prepararnos... equipo Dova King... aquí está la prisión abandonada... muy bien... ahora vamos a buscar... a los jefes... pequeño... hombre lobo... hombre lobo... alfa... ah... recuerdo... si... ya me acordé... esta parte... de esa parte... debo yo pasarla... pasarla solo... porque... son medio mensos... los NPCs... y no saben pasar... a ver... esta es la prisión abandonada... vamos a ver... y... bueno... está un poco oscuro... vamos a usar... la luz de vela... si... estoy solo... en esta... a ver... en este... en este... vamos a buscar... al... lobito... y nos vamos de aquí... vamos a comer... un buen bistec... unos buenos... taquitos... árabes... y dos... al pastor... entonces... hay que buscar... al señor... hombre lobo... algo que no... que no saben muchos... va a ser una sorpresa... va a ser una sorpresa... es que mi personaje... tiene... tiene un poco de poder... ya saben... de ese poder... que no deberían tener... ah... es un pequeño... eh... los fantasmas... no hacen nada... los fantasmas... están ahí... ahí nomás... de hecho... ya... ya he venido aquí antes... y de hecho... esta espada... es para matar... eh... fantasmas... entonces... si ven que los mato... muy fácil... es porque... esta espada... está hecha... para... matar... fantasmas... ya... ya estoy... ya estoy... eh... muy equipado... estoy muy... OP... necesito... más luz... a ver... quítate... fantasma... a ver... que tienes... que escondes... en el cofre... dinero... y gemas... muy bien... pero yo quiero encontrar... al hombre lobo... dónde está el hombre lobo... tengo la llave... por favor... ah... mira... zafiro... perfecto... muy bien... pero yo quiero... quiero... encontrar... ah... había un atajo... a ver... vamos a ver si está... había un atajo... unas cloacas... por acá... creo que todavía... sí... sí están... por ese lugar... eh... aquí está... ajá... aquí en la trampilla... vamos a ver... aquí está... el hombre lobo... ajá... ah... mira... aquí salimos... a Skyrim... y... aquí... debería... haber... eh... debería estar el jefe... vamos a seguir buscándolo... oye... te trabas... dónde estás... pequeño... lo vi... sé que estás por aquí... bueno... aquí estoy en la prisión... abandonada... pero no está el... hombre lobo... vamos a usar... magia... eh... ilusión... no... alteración... detectar vida... sólo así... podemos encontrar... a... los jefes... ok... ah... tú eres Cardio... Lucy... ¿eres Lucy? Lucy... ¡Lucy! yo pensaba que eres Lucy... creí que eras Lucy... pequeño... pero no... a ver... a ver... allá hay un... allá hay un jefe... allá hay algo rojo... vamos a ver... oh... es un... imperial... allá hay algo rojo... ah... es una cabra... jeje... no... ¿dónde estás? a ver... Dovakin Keep... prisión abandonada... pues es que ya estoy en la prisión abandonada... no... ah... no... eh... no... 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 va... A ver, allá hay un castillo Pero solo hay gente imperial Solo hay imperiales aquí No hay ningún hombre lobo Porque algo me dice que está arriba de la prisión A ver, vamos a husmear allá arriba Esto puede tardar un poco ¿Qué es eso? ¿Ya lo encontramos? Díganme que sí ¡Ah! Genial, el hombre lobo Bien, ya lo encontramos Ahora les voy a enseñar la sorpresa que tenía A ver, eran poderes Forma bestial ¡Ja! Hombre lobo contra hombre lobo Van a ver, van a ver Aquí necesitamos Usar fuego contra fuego Bien, hombre lobo ¡Ah! Va muy lento Y me están dando a mí también A ver, pequeño Esto es pelea de hombres lobos Nada más Permiten hombres lobos ¡Ah, no, no! ¡No! Voy a morir No, voy a morir Voy a morir ¡Ah! No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Esto es pelea de hombres lobos Solo no No, solo hombres lobos Me mata Bueno ya sabemos donde esta Bueno después de este rotundo fracaso Ya nos dimos cuenta que hombre lobo contra hombre lobo no esta muy chido A ver entonces regresamos a la prisión abandonada Mejor nos vemos en el fuerte Amol Ya sabemos donde esta Necesito encontrar al hombre lobo Necesitas algo Ups lo siento A ver magia Alteración y detectar vida A ver que pasa que pasa ahí Esta es la ultima advertencia Sal de ahi o enfrentate a las consecuencias Si Legado Uy que mamones son los imperiales Uno los ayuda y salen de mamones Bueno ahora si vamos a hacer bien las cosas Yo creía que convirtiéndose en hombre lobo se podría Pero no Creo que sobrecargue mucho mi personaje y ahora no puede caminar No importa no importa vamos otra vez por el hombre lobo Bien ya que llegamos a la entrada Vamos a usar un arma Muy especial que me dieron los amigos de la guardia del alba Esta es la hacha De hecho en el video pasado les enseñe Era la hacha A ver Esta Hacha de Dice hacha rónica de la guardia del alba Esta es buena contra los no muertos y cosas paranormales Entonces vamos a usar la hacha contra el hombre lobo Y el grito a ver magia Vamos a prepararnos Vamos a usar healing Force healing Y fuerza implacable Vamos a gritarle al lobo ese Va Ahora si equipo Dova King Vamos a combatir a ese mal Al mega Ah esta es una cosota Mira Ah muere No 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 Fus rodada Si Ahora tu fíjate que te trabas de un gacho Muere A ver Ayúdenos Ustedes Este Ay 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 Usa la magia Cúrate A ver Capas de la tormenta Ayúdenos Está muy fuerte Este Hasta Hasta el gigante ya se metió No No Esto es una masacre Ah Ya mataron al gigante Ahora maten al lobo Vamos a usar Grito de fuego Esto es lo que No Escapes Muere Si Pero Aún nos acaba Ahora tenemos la amenaza De los Capas de la tormenta Muy bien equipo Podobakín Vamos a ver Que tal Está nuestro Botín Quien anda ahí Quien anda ahí Atento a los cielos Caminante Ah bueno Para el parecer Este tipo es Buena onda Y Vamos a ver Que tal Que tiene El hombre lobo Trece mil de oro Wow Y flechas Flechas pedorras Ah Matamos al hombre lobo Lo matamos Está ahí bien muerto Miren Mírenlo Contemplenlo Contemplalo Esposa mía Vamos a Acabar su tumba A ver Vamos a usar la tumba Bueno aquí como Está muy grande Ah se ve bien chido Este Mírenlo Ja 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 Bueno Con este jefe Todo Crucificado Hemos terminado Este Este Pequeño video De los Cinco De los Jefe De los Quince Jefes Que ahora son Diecisiete Jefes Gracias a la Actualización Para el Siguiente Video Ya será El Último Y el Penúltimo Jefe Pasen Por los Por los Videos Anteriores De la Serie De Skyrim De los Cazando Jefes Y Pues nada Espero que les haya gustado Se hayan divertido Un rato Y Bueno Pásense por mi canal Que no tengo muchas cosas Pero pues Se hace la lucha Y bueno Esto ha sido todo Soy Errol Y Nos vemos en el siguiente video Chao